Bueno, en la Universidad de Mujeres vengo conocidos a veces que se tienen en cuanto a educación que los municipios de Centro Mujeres recorren en nuestro año. Los litoral de las escuelas para que se pueden tener mejores en cuanto a estructura, educación y salud. Los municipios de Mujeres centrares, los entornos del cambio de trabajo del liceo y cómo se están viendo el segmento respectivo. El alineador, un segundo año, de Visionario se convierte en cuanto a calidad de la Universidad, de la Universidad de Mujeres centrares, los transportadores, los interés, los extranjeros. En este momento, la de la universidad, la Universidad de Mujeres centrares, se planteó a la escuela de la Universidad de Mujeres centrares de aumentación en la ciudad. O sea, que no luchada ni nada por eso, que no se ha dando cuenta de que se maten a la escuela de las escuelas. Se han olvidado que no se vamos a educar en la escuela de las escuelas. Gracias, gracias. 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 Gracias.